Vamos a escoger Madrid, ¿vale? Voy a, en este caso, poner activado el primer periodo de traspasos Esto lo voy a poner inflexible He creado a Zidane, chicos, por cierto Así he creado a Zidane Le he hecho la cara y todo No se parece mucho, ¿eh? Solo se parece en la calva Vamos a Vinicius, Benzema, Lucas, Modric, Casemiro, Kroos Y luego en defensa, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, Courtois Banquillo, Hansal, Asensio, Rodrigo, Alverde, Lurin, Nacho, Mendy, Isco, Odegaard Jovic, Militao, Vallejo, Duro, Mariano, Driozola Y jugadores de la cantera Primero, lo que vamos a hacer sería poner en la lista de transferibles, ¿vale? Marcelo, desde hace ya un par de años, no es el mismo Y creo que se tendría que marchar ya, ¿no? Atene por culo Atención a Varane, porque ha tenido algunos errores y tal Pero tengo la duda con Varane Yo me lo quedaba Varane, yo me lo quedaba Sergio Ramos, chicos Con 34 años, se queda Nacho, yo a Nacho lo vendería Atene por culo Añadimos a la lista de transferibles Militao, yo también lo vendería, ¿eh? Atene por culo Dani Carvajal, tío Aquí sí que tengo dudas Voy a dejarlo de momento, ¿eh? Odriozola, quizás sí Lo voy a añadir a la lista de transferibles Atene por culo Casemiro se queda Brahim, yo lo recuperaba, chicos Yo no sé vosotros, pero yo lo recuperaba Recuperamos, jugador Valverde, me lo quedo Ceballos Lo dejo en el Arsenal Isco Yo Isco lo pongo en la lista de transferibles Atene por culo Haza sí que contamos con él Marco Asensio también También Vinicius Vamos a poner la lista de transferibles, chicos Atene por culo Se queda a Rodrigo A Rodrigo sí que me lo quedo Lucas Vázquez, chicos Lo voy a añadir a la lista de transferibles Atene por culo Karim Benzema Se queda, se queda Mariano sí que lo voy a vender, ¿vale? Y ya está Vamos a ofrecerle 50 y... 53, a ver A ver, a ver, a ver Sí, así me acepta Sí, sí Vamos El sueldo Pues el sueldo Vamos a ofrecer 320.000, va Me pide condiciones Es que, es que, es que Complicado fichar a Cristiano Quitamos la cláusula Nada de cláusula Venga Aceptame ya Sí, dice que sí, dice que sí Pues no me mientas después, ¿eh? Me han dicho que sí, ¿eh? Ay, Dios mío Nosotros contemplamos una prima por contrato de 2 millones Qué pesado Pues venga, vamos a dársela ya, hostia Ha costado, ¿eh? Traernos a Cristiano de vuelta, ¿eh? Vamos Estaréis flipando con esto, ¿no? Pues, eh Fijaos Estos son los jugadores que he fichado para reconstruir un poquito al Real Madrid, ¿vale? Hemos fichado a Álava Hemos fichado a Dodó Hemos fichado a Nuro Mendes Un joven valor Para sustituir a Bendy Hemos fichado a Gravenberg Para el centro del campo Y luego hemos fichado gol Hemos fichado gol Porque el Madrid necesita gol Entonces ¿Quién mejor que Cristiano Ronaldo? Vale, y ahora vamos a Vamos a revisar la posición de Cristiano Porque quizá Lo debamos colocar ahí, ¿eh? De DC De DC puro El Real Madrid está segundo, chicos Estamos segundos Estamos empatados a puntos con el Barcelona La temporada está siendo buena En la liga estamos compitiendo Vamos a ver el rendimiento del equipo hasta ahora Esto es lo que quería mostrar Estadísticas Bueno, Courtois Que lo ha jugado prácticamente todo Cristiano Ronaldo 24 partidos 20 goles Y vamos a intentar el fichaje de Kylian Mbappé Vamos a probar con 150 para empezar Para empezar, ¿eh? Vamos a ver Bueno, pues 198 168 168 millones Ya tenemos a Kylian Mbappé por bata Madre mía Este equipo Con buena manera Champions La Liga La Copa Y... Y... Y el mundialito del club No está en FIFA, ¿no? Es que es una tripleta Increíble Todos los jugadores Que han llegado Alaba Dodó Méndez Gravenbet Ronaldo Y Kylian Mbappé Chicos Mbappé Se suba al carro del Real Madrid Ahí está el Madrid Presentando a Kylian Mbappé Quedamos fuera de la Champions Con el equipazo Que tenía La 20 cross ahí Cuidado ¡Cuidado! ¡Caminado! ¡Golado! ¡Casi no va peor! ¡Golado! ¡Fue Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! Y yo aquí celebrando Como si fuera un madridista más Y soy del Barça, ¿sabes? ¡Uh, vaya pase! ¡Qué bueno! ¡Cristiano! ¡Otra vez Cristiano, eh! ¡Otra vez Cristiano! ¡Cristiano! ¡Qué rápido está Cristiano! ¡Por favor! ¡Otra vez he dicho! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué se me ha quedado otra vez La capturadora sin conexión? Pues, chavales Pues otra vez Otra movida El Barça lo ha aprovechado Para marcarme, chicos O sea Cuando yo estaba intentando arreglar esto El Barça lo ha marcado El primero Está muy bien ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Courtois! ¡Courtois, por favor! ¡Oh! ¡No! Bueno, chavales Pues... Nada, primer título Podemos... Aún podemos aspirar al triplete Así que no hay ningún problema, ¿vale? ¡Vamos a ver! ¡Cuidado que no nos eche la roma Del Europa League! Nada, se han esfumado En un abrir y cerrar de ojos La Supercopa Y el Europa League Es verdad Tenemos ahí el partido del Barça Entre medias ¡Hostia! Es verdad 2-3 O sea, que tenemos que remontar Que son dos goles, tío Que hay que... Hay que marcar Hay que... O sea, sí Habría que marcar dos goles O sea, 0-2 Pasa el Barça La otra semifinal Atlético-Madrid-Leganés Viene Kylian, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué velocidad, por favor! ¡Se la doy! ¡Se la doy! ¡Se la doy! Nos queda un gol, chicos Quedan 20 minutos por delante Me tenemos a venir Voy a meter a Vinicius Voy a meter a Vinicius ¡Voy a meter a Vinicius! ¡No, no, Ramos, tío! ¡Oh, Dios mío, Ramos! ¡Oh, Dios mío, Ramos! ¡Oh, Dios mío, Ramos! ¡Vamos arriba! ¡Se viene! ¡Venga, Kylian! ¡Vete por arriba! ¡Ahí está! ¡Por arriba! ¡Le ganamos la espalda! ¡Se viene Kylian! ¡Se viene Kylian! ¡Kylian! ¡Kylian para para ver! ¡Kylian para Vinicius! ¡Vamos Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! ¡Ahí está! Estamos en la final, chicos Final Atlético Madrid Real Madrid ¡Vamos, vamos! ¡Que se viene el primer título! ¡Va! Matido Black Va a ser complicado, ¿eh? De verdad Como no consiga al menos el doblete Va a ser un fracaso O sea, teniendo a Mbappé Teniendo a Ronaldo arriba Teniendo a Hazard arriba Va a ser un fracaso total ¿Vale? ¡Ahí está! ¡Y quién ha marcado Kylian en Mbappé! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peligro los puntos, chicos! ¡Qué mano de Courtois! Se va Mbappé Se va Kylian Que puedes intentar la final, ¿eh? Está destrozado ahí el Atlético A ver ¡Uh! Este corre un montón ¡Wiznandum! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Se acabó el título! ¡Hemos ganado! Quiero ver Quiero ver cómo levanta la copa Cristiano Cristiano junto con Mbappé ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está Sergio! Cristiano a su lado ¿Y Mbappé dónde está? Está por ahí, ¿no? ¡Vamos! Ahí está Real Madrid Campeón de la Copa de España Y solo faltaría La Liga, chicos Para completar ya Para finiquitar Si perdemos este partido Ya se acaba la serie Porque si el Barça nos gana Ya no habrá opciones Uy, uy, uy Se queda solo Se queda solo Lo sabía Vete Hostia, qué buena Bueno Venga A ver, a ver, a ver Mira, se va por allí Uy, qué balón No es fuera de juego, tío Qué balón le he metido Por favor, Hatar ¡No me falle! ¡No me falle! Hay una mínima opción Hay una mínima opción Segunda parte Estoy por entrar, ¿eh? Voy a entrar, chicos Voy a entrar Porque me parece Que los Asuna Nos está haciendo ahí Nos está complicando Mucho la vida Los Asuna Buenísima ¡Bum! ¡Vamos! Bueno, pues estamos dominando Ahora, parece que estamos ¡Ojo! Y ahí está Lukita Joby Vamos a reanudar Vamos a ir al resultado Veremos a ver Que los Asuna No me remonte, por favor No quiero No quiero ni pensarlo, ¿eh? Entonces uno Ganamos a los Asuna, chicos A ver, el Barça ¿Qué ha hecho? Dos puntos Martín Odegaard Voy a cambiar a Rodrigo, tío Voy a cambiar a Rodrigo Voy a... ¿He convocado Asensio? Ah, no, ya Ya, ya Le he dado sin querer A acabar el partido Vale Pero está... Está chunga la cosa, ¿eh? Celta Jugamos fuera de casa Embaladidos Juega fuera de casa El Barça contra el Villarreal, tío El Villarreal Que está cuarto Está cuarto el Villarreal Se viene ¡Uuuh! Fuera de juego Me fuera de juego Vamos Uy, casi Ojo Ojo, se viene Se viene Cristiano Cristiano ¡Pum! Tento, chicos ¡Madre mía! ¡Cómo va a empoder Villarreal! ¡Madre mía! ¡Atención! Esa no es celebración de título Pero, ojo Porque Cuando gané la liga Con el Cartagena Tampoco celebramos Ha ganado el Barça Tampoco tomo Gracias por ver el video.